Vas a ser director de tu propia banda, entonces, director musical de Mudanza Cerebral. ¿Es ahí donde surge la etapa? Sí, eso fue en el año 2001. O sea, ya como que esa semillita de hacer algo yo comenzó a germinar y en una ocasión, en una fiesta de bienvenida de los estudiantes, me dicen, ármate una banda y nos armamos una banda y tocamos puros covers, no teníamos canciones propias. Y fue una locura y a partir de ahí hicimos como un match con Emanuel Alfonso, baterista. Predicador ahora, expositivo y genio. Exactamente, con él y bueno, había en ese entonces otros músicos, pero fue más bien con él, con Emanuel, que hicimos el match ahí de comenzar algo propio y comencé a escribir en todo ese tiempo libre de 10 de la mañana a 4 de la tarde, comencé a escribir las canciones. Y pues a darle. En enero del 2000 comenzamos a ensamblarla, del 2001, perdón, empezamos a comenzar a ensamblar las canciones, ensayar y pues otra etapa, una etapa diferente. Mudanza cerebral, está retador o loco el nombre, porque aparte el logotipo era una cabeza destapado que se veía el cerebro y así como gotas tipo sangre, no sé si era sangre, pero parecían así escurriendo. Era una banda cristiana que tenía también letras muy retadoras hacia el cristianismo, quiero decirlo, o al menos esa es mi percepción, no tiene que ser de todas. Para mí, la primera canción que escuché sin saber que tú tenías una banda porque te conocías solo como maestro, todavía no sabía que tenías una banda, fue la de ¿Dónde está Dios? Hay una canción que tienes que donde está, se llama ¿Dónde está Dios? ¿Cómo surge esta canción, Jacob? Parece una canción como de reclamo, de pregunta, de búsqueda profunda, pero en un nivel, no una búsqueda de Ay, sí, ¿Dónde estará? Si no, ¿Dónde está? O sea, dénmelo. Puedes, puedes, ¿Cómo surge esto? Contarnos la historia de esto. Sí, claro, fue en noviembre del 99, yo fui a un viaje con el coro de cámara del CC de Mac, estaba en mi último año y fui, fuimos a pasear a un centro comercial en la Ciudad de México y me acuerdo que entramos a ver una película que estaba medio, medio diabólica y nos salimos y empezamos a caminar por todo el centro comercial. Nos llevaron a dar cuenta que nos dejaron ahí, ¿Se pueden quedar aquí todo el día? Ok. Y nos quedamos literalmente toda la tarde ahí, como cuatro o cinco horas. Entonces yo estaba caminando solo por ese centro comercial y dije, o sea, ¿Dónde hay una señal de Dios en este centro comercial? No hay, o sea, salir de esa película así medio diabólica, como que me dejó pensando y diciendo, o sea, ¿Dónde ves a Dios en este centro comercial? Entonces, mi primera instancia de escribir esa canción, o sea, la primera, el primer concepto que tuve de esa canción es reclamarle a los, a los que no eran creyentes, o sea, ¿Dónde tienes a Dios? Pero luego empecé a pensar al revés, ¿Por qué no me enseñas tú a Dios? O sea, ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo tienen escondido? O sea, ¿Por qué no los que profesamos la fe en Jesús nos mostramos de alguna manera a todos? Pero de una manera real. Entonces, este, de ahí salió el concepto de dónde está Dios, como alguien que no es, en vez de un creyente reclamarle, oye, ¿Por qué no tienes a Dios? Alguien que no es creyente, que no ha depositado su fe en Jesús, reclamarle a los que sí somos, decirnos, oye, muéstrame a Jesús. ¿Por qué no brillas? Dice un, 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 una frase. Exactamente. De ahí salió. Noviembre del noventa y nueve, entonces, ¿La canción surge antes de mudanza? La canción surge antes, sí, porque estábamos, en una de las materias de nuestro último año, era proyecto, teníamos que componer diez canciones, arreglarlas, secuenciarlas y grabarlas, y fue ahí, este, donde salió Dónde está Dios. Órale, bien fuerte. Ahora, hacen este match con Emanuel que se ve que aunque no se ven muy seguido o no se veían, tan pronto como estaban juntos eran la bomba, porque aparte los dos medio rudos, así, así, malandrones, tú con la, acá en el norte decimos la greña larga, este, Emanuel con ya barba así de, así, de rudo, y él con la batería, batería y rap, algo así. Sí. Y tú con la melodía y distorsión. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo viene la idea de, de todas tus influencias, meter un poco de rap, meter hasta un jam ahí, hubo ahí medio movidón? ¿Cómo surge la decisión? A ver, por favor. Ahí me voy a confesar para bien o para mal, pero no me importa. Este, ya cuando salí de la escuela comencé a ver mucho MTV, los, el top 20 de MTV, y saber qué era lo que estaba sonando. Este, este, para saber más o menos los géneros que, que, que la juventud estaba escuchando en ese momento. Entonces, por ahí estaba sonando Linkin Park, estaba sonando Limbiscuit, estaba sonando luego P.O.D., que también es una banda cristiana. Y entonces ahí comencé a, a, a escuchar esa influencia, pero, eh, también dije, pues estamos en México y le metíamos de pronto algunos ritmos latinos, algunas cosas ahí interesantes, unas fusiones interesantes. Y de ahí, de ahí comenzó esa, el género, empezamos a adoptar el, el género que es, de lo que, perdón, de lo que se estaba escuchando, pero tratar de ponerle cierta influencia de nosotros. Eh, ¿tú, tú solo componías todo, o tú con él, o tú con él y alguien más? Fíjate que, al inicio, era yo solo. Uh-huh. Después, ellos se empezaron a involucrar en componer algunas de las canciones. Emanuel compuso dos de las que están en el único disco que grabamos. Ok. Y después se agregaron otros amigos a la banda. Eh, siempre fuimos él y yo, y luego se agregaron, y los otros eran más rotantes, los otros miembros. Eh, eh, pero... Jonathan fue uno, ¿no? ¿Qué fue de los que tal vez más duró? Jonathan fue uno, duró más, duró desde el 2000 como hasta el 2004. O sea, como cuatro años estuvimos juntos, éramos los tres, era una banda trío. Este, a veces nos tocaba tocar así, bajo, batería, guitarra, y denle. Y ya después incorporamos la secuencia y luego incorporamos otro guitarrista que fue Omar Rojas. Y sale Jonathan, entra Marco Siguera. Y el Harry. Y el Harry. Ya cuando ellos entraron yo dije, pues vamos a tomar lo mejor de cada quien y comenzamos a componer canciones entre todos. Desafortunadamente, pues no, no vieron la luz esas canciones, o sea, más que una que grabamos en un estudio, que es la canción de Jamás. Y Jamás. Esa canción. Ahí estuvo involucrado un amigo también en común, alumno tuyo, el buen Jairo, saludos al profe de música Jairo. Creo que ayudó en algo de una voz, algo así, o no sé qué hizo. Pero yo les tomé fotos, tengo unas fotos de ustedes, eh, no sé si las tienes, pero yo tengo unas fotos de ustedes en esa posible segunda temporada que iban a tener de mudanza cerebral. Que nos costaba mucho pedirle a Marcos que pareciera malo, se paraba y se paraba feliz. Ahora ya se ve malo, pero así Omar, Omar cara ruda, tú así de malandro. Emanuel no batalla, está así, pero así estaba Marcos, así todo bueno, era muy bueno. Y ponte serio, Harry le decíamos, perdón, ahí Marcos, ahí te voy a entrevistar después. Ahí tengo esa etapa de ustedes, por ahí debo de buscarlas, te las paso si no las tienes. Pero viene esta segunda etapa que dices, no ve la luz. El disco no vio la luz, el disco segundo no vio la luz. Pero si las tienen las canciones. Hicimos como unas cinco o seis canciones, pero ya toda la vida se comenzaba a complicar. ¿No has tenido el deseo ahora que todo mundo produce en su casa de lanzar algo? No, la verdad, o sea, hay una canción que me quedé con muchas ganas de grabar, que fue inspirada en el Asesino de Cumbres, en Diego Santoy. Uy, acaban de, en la fecha que estamos grabando este podcast, acaban de dar la última resolución. Esa canción, me quedé con muchas ganas de grabar esa canción que fue inspirada a raíz de su historia. Y no te podemos, no te podemos comprometer aquí al aire a que la graves. Pues la cuestión ahorita es el tiempo. Sí, sí, claro, estás ocupado, pero sería interesante. Así que si la grabas, por favor, nos la mandas, la mencionas ahí. Claro. La subimos.